Bienvenidos a todos a Inside Infection Control, nuestra serie de videos aquí en Project First Line de los CDC. Soy Abby Carson, una médica especialista en enfermedades infecciosas aquí en los CDC. Es estupendo que estén hoy aquí. Hemos hablado sobre qué es el EPP y lo importante que es para el control de las infecciones en la atención médica. Ahora hablaremos de algunas piezas específicas de su EPP. Hoy hablaremos sobre los respiradores. ¿Qué es exactamente un respirador? Evitan que respiren partículas en el aire que podrían dañarlos, como gérmenes, productos químicos, polvo y otras cosas peligrosas. Los respiradores son necesarios en muchos trabajos, como en la construcción y en otros donde se necesita que se filtre el aire que se respira. En la atención médica usamos respiradores cuando creemos que podríamos respirar aire con partículas infecciosas como virus. Hay diferentes tipos de respiradores que podría ver o usar y podrían parecerse a los de otros trabajos. Pero hoy hablaremos de un tipo específico llamado respiradores purificadores de aire. Funcionan con filtros o contenedores para remover las partículas peligrosas en el aire que está respirando. No suministran aire nuevo como lo hacen otros tipos de respiradores. Un tipo de respirador de aire purificado es uno con pieza facial filtrante. Estos están diseñados para usarse una vez y luego desecharse. Se ajustan perfectamente a la cara, cubren la boca y la nariz y calzan justo debajo de la barbilla. El tipo más común que usamos en la atención médica es el N95. Como son muy comunes, queremos cubrirlos en profundidad. En realidad hablaremos sobre todos los detalles en otro episodio. Por hoy hablaremos un poco más sobre algunos de los otros aspectos de los respiradores de aire purificado. Uno que también se usa con frecuencia en la atención médica es el respirador purificador de aire motorizado. Este usa un filtro de aire y un soplador que funcionan con baterías y ofrece aire limpio. El filtro se coloca en la riñonera o en el casco. Se inhala a través de ese filtro y se exhala a través de un contenedor filtrante. Luego se sopla en una máscara que cubre toda la cara o una capucha que cubre la cabeza. Suelen usarse para situaciones específicas en las que hay un mayor riesgo de exposición a partículas infecciosas en el aire o si tiene vello facial y no puede lograr un buen sellado. Ocurre mucho en la atención médica. En ese caso optamos por un respirador purificador de aire motorizado. Hay muchos tipos y estilos diferentes y todos tienen sus pros y sus contras. Algunos de los más comunes son una capucha holgada, un cobertor facial completo ajustada y uno tipo casco. No es necesario que se pruebe el calce para uno de esos, en especial para los de casco de ajuste holgado, aunque sí se necesita autorización médica y capacitación para usarlos. No es tan simple como ponérselo o irse. Es necesario asegurarse de que sabe lo que debe hacer para que el aire se filtre correctamente. Puede usarse un respirador purificador de aire motorizado de ajuste holgado si tiene vello facial, pero no otros tipos de protección respiratoria como los N95. Los de capuchas con coberturas faciales completas y cascos también protegen su cara de salpicaduras. Y eso incluye sus ojos. También pueden servir para la protección ocular. Este respirador suele usarse en la atención médica, pero permite que el aliento salga sin filtrarse. Por lo tanto, si está infectado con un virus como el SARS-CoV-2, que se propaga a través de las gotitas respiratorias, existe el riesgo de que puede infectar a otros, aunque use un respirador purificador de aire motorizado. Puede ver semimáscaras, elastoméricas y respiradores de máscara completa. Son respiradores que se pueden limpiar, desinfectar, almacenar y reutilizar. Por lo tanto, tienden a ser un poco más grandes y voluminosos que otros. Los respiradores de media máscara cubren solo la nariz y la boca y los completos incluyen los ojos. Y tienen contenedores o filtros en los costados que pueden reemplazarse cuando están sucios o para cambiar el nivel de filtración. Como se ajustan bien a su cara, ya que eso es importante, también debe probarse su calce antes de usarlos. No importa qué tipo use, su respirador debe estar aprobado por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. La Administración de Alimentos y Medicamentos también debe aprobar su uso en la atención médica. Sin embargo, durante la pandemia de la COVID-19, la FDA emitió una autorización de uso de emergencia. Eso permite que todos los respiradores aprobados por el NIOSH se usen en un entorno de atención médica. Por ahora, cualquier respirador aprobado por este instituto puede usarse en la atención médica, según la FDA. Y eso incluye los respiradores que acabamos de cubrir. Su empleador es quien debe proporcionarle un respirador apto para el uso médico y que pueda usar correctamente, que le calce bien si lo necesita y esté aprobado por el instituto y habilitado por la autorización de uso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos. En resumen, se usa más de un tipo de respirador en la atención médica. Hemos dejado enlaces en los comentarios a continuación para brindarle más información sobre cada tipo si le interesa y sobre cómo identificar los equipos aprobados por el instituto. No dude en mirar abajo nuestros comentarios. Si aún no lo hace, síganos en Facebook y Twitter. Como siempre, este es nuestro sitio web, cdc.gov barra Project First Line. Esperamos verlos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!